Por disposición del juez federal Guillermo Molinari, durante la mañana del sábado, se llevó a cabo un procedimiento en una pensión ubicada sobre calle Moreno de la ciudad de La Banda. Allí se detuvo a un hombre que se encontraba prófugo de la justicia, involucrado en una causa por narcotráfico que semanas atrás impulsó allanamientos en Capital y La Banda, en los que se logró secuestrar una numerosa cantidad de drogas. Según trascendió, el sujeto es conocido como Jito. Se está dando cumplimiento a una medida judicial dispuesta por el doctor Molinari a cargo del juez federal local, donde se está procediendo a la detención de una persona que se encontraba con orden de detención vigente en calidad de prófuga por una causa que hace un tiempo atrás se ha dado cumplimiento a 10 medidas judiciales, de todas en Tucumán y el restante aquí en la ciudad de La Banda, entre esas el domicilio particular de esta persona, que en la víspera se ha podido establecer que esta persona en compañía de una supuesta pareja estaría alquilando en esta pensión. Ya se encuentra detenida, en este momento se ha finalizado el requisito del inmueble y se está contando una cierta cantidad de dinero que estaba bajo el poder de él y se va a proceder al secuestro del rodado en el que se conducía. ¿Esa persona es de Santiago del Estero? Es orino de aquí, de la ciudad de La Banda, y que tenían residencia esporádica en la vecina provincia de Tucumán. ¿Su pareja también se encuentra detenida? Por disposición del juez federal, la pareja va a ir en calidad de prevenida para averiguación de antecedentes y conforme a eso efectuará una nueva consulta para que el magistrado disponga a lo que corresponda conforme a los pasos legales. Lo único que se ha encontrado es dinero de baja denominación, billetes de baja denominación en gran cantidad. Al sacarlo de circulación en calidad de detenido a esta persona, podemos decir que estamos poniendo a disposición del juzgado o de la justicia federal a uno de los eslabones más importantes que componían la organización liderada en este caso por la detenida actualmente Eleonor Quinteros y el conocido como el famoso chileno que también ya tiene antecedentes por narcotráfico.